RUINOS RUINOS ¡PROCASTRO! ¡YES! ¡TAN AVEZ, BAILEOS! ¡PROCASTRO! ¡CAN AVEZ BAILEOS! Es que me, más que entender, pero tengo miedo de ser Cada vez hay menos que hablar, para confiarse Me acaba el tiempo, que se nos acaba el tiempo a todos Yo tengo el tiempo para, 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 para Pero me dan todas las excusas y más para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Porque si ella te queda así, el mundo ya está aquí Tanto que perder, si hay nada que perder Ponerme a ver, gritar por placer Creer, para ver, soñar solo por la vida Y adiós a este la estrella, adiós a la nación En cada sueño me infolaré, sabéis Si caigo, para, 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 para Incluso yo en cada sueño me infraelí sigilingüe vea hasta placer Te date así a ti Desde que existen el mundo deja aquí Pintar la oscuridad Y el infinito, mi realidad Dime tú que has venido a buscar Tienes muy poco tiempo y mucho bla, 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 bla Hoy quiero revelar Todo te lo hace 시간 y más bla 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 Hoy a creo revelar Que no hay más miedo ni más bla 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 Questoantero dice quién es sin el mundo Ya esta sin el mundo Ya esta sin el mundo Ya esta aquí Buenas noches Bienvenidos al Cabre Lava Semos Lava Semos buenos Buena gente Bueno, pero estamos un poco solos No porque hayáis unido pocos, que hayáis unido un montón Sino que bien, nos falta La cosa que nos hace levantarnos por las mañanas ¡Nos faltan las chicas! ¡Un aplauso para las Tardetes! Bueno, y esto es una fiesta Así que se supone que debéis bailar Sobre nuestra turma ¡Nos faltan las chicas! ¡Nos faltan las chicas! ¡Nos faltan las chicas! ¡Nos faltan las chicas! Me demollaré con un despacidad De los rodilladores o de los brazos Me tragarás la colección que piqué De la sanguíla sobre la pared Me invadaré sobre tu culpa Me invadaré sobre tu culpa Me invadaré sobre tu culpa Me inspiraré tu culpa Ose hago ahora su guitar Te aplastaré con mis pies Te soñaré con esta vida Te prepararé con mi corazón Y guayaré sobre tu 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 corazón